Fíjate en esta gente. ¿Qué crees que necesitan en la vida? Algo de emoción, un poco de magia. ¿Y crees que tú se la puedes dar? ¡Magia! ¿Tespis? ¿Estás actuando en otra obra? Car... Cal... ¡Casandra! La amiga de Aristófanes. Y mía también. Sin tu ayuda, no habría llegado tanto. Imagino que si no te llego a sacar, todavía estarías en esa taberna. ¡En el suelo! A Tespis se le ocurrió la brillante idea de representar una obra en esta ciudad. Su reputación como actor es buena y pensé que sería un éxito. Empiezo a creer que me equivocaba. No, no. Lo tengo todo controlado. Tú preocúpate de vender entradas, mi querida rodante. Y mi amiga Cassandra se preocupará de todo lo demás. Os aseguro que no tengo ni idea de teatro. No seas tan modesta. Será recordada como la heroína que convirtió Leónidas y sus 300 espartanos en la obra del siglo. ¿La obra trata del rey Leónidas? Pues mi familia... Tu familia puede venir, claro. Seguro que se sienten orgullosos de ti. Tú ayúdame a contar la gloriosa historia del héroe. Ayudaré a Tespis a montar la obra. La historia de Leónidas debe ser contada. Muy bien. Espero que estés a la altura. ¿Qué es lo que debo hacer? Traer vino. Para mí no, para el público. ¿Crees que los asistentes no escucharán la historia de Leónidas si no están borrachos? Borrachos no. Solo un poco receptivos. ¿Dónde escondes el vino? Ya no lo tengo. Un comandante del ejército local requirió requisar... Oye, tengo que poner eso en el guión. El comandante persa requirió requisar los... Barriles. Eso es. Entonces voy a tener que re-requisarlos. ¿Dónde está ese comandante? Se quedó con el vino caro. Y dejó el resto para sus soldados. Un público corriente se daría por satisfecho con el más barato. Pero si servimos el mejor, llegaremos a una audiencia más sofisticada. Costará más conseguirlo, pero valdrá la pena. Tú y yo nos entendemos. Cuanto mejor es el vino, más generosa es la gente. Yo me encargaré de todo. No, no, no. Es evidente que esta uva viene de Cebas y se trata de una variedad llamada uva melosa del faraón porque sabe a... Bueno, a eso. A miel. No. Tiene un regusto característico a albaricoque. Es persistente en boca. Como la... Miel. Aún no me creo que el comandante se haya quedado el vino malo. Ese idiota no distinguiría entre el vino y el meado. ¡Sí! Este vino tiene que ser bueno. Debería volver con Despis. No, no, no. No, no, no. ¡Se ande! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no.